Uno de los acontecimientos sociales y políticos más importantes del siglo XX en México, la Revolución Mexicana. Las mujeres fueron esenciales para sentar las bases de una nueva nación. Por otro lado, Zapata y Villa defendieron derechos de los pueblos y comunidades. Aún cuando sucumbamos, nuestro esfuerzo no será estéril. 114 aniversario de la Revolución Mexicana, a partir del 6 de noviembre. ¡Gracias!